Casi 30 millones de personas enfrentaron alertas de tornados y los expertos confirman que al menos una decena de torbellinos tocaron tierra. La devastadora combinación de los remolinos con intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento dejó al menos un millón de clientes sin energía eléctrica en 11 estados del país. El aterrador sistema de tormentas provocó la cancelación de casi 3.000 vuelos, cuantiosos daños en edificaciones y casas derrumbadas. La caída de árboles dejó a varias personas atrapadas en sus apartamentos y los postes eléctricos derribados interrumpieron el tráfico en una autopista. Las torrenciales lluvias acompañadas de desgranizo y descargas eléctricas pues también causaron inundaciones repentinas y obligaron a las autoridades a llevar a cabo varios rescates. Es todo por el momento y como de costumbre, más adelante regreso con las condiciones del tiempo que de hecho bastante severas en el día de hoy. Chicas, Pamela, Michelle. Estaremos muy al tanto. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Jackie. Tenemos mucho más. Es un popular medical.